De pronto el esposo de una de las que está ahí como metidas en el proyecto nos traería de pronto una sobre barriga. No sé, preguntémosle ya que lo tenemos acá. De pronto una sobre barriga con tu pete, uno nunca sabe, pues bueno, lo vamos a tener aquí. Es Juan Pablo Gamboa que está hoy entre el diálogo, Juan. Hola, ¿cómo van bien? Qué rico por acá. Qué rico por acá, chévere aquí, de vacaciones. Bueno, pero no te hagas el loco, ¿nos trajiste sobre barriga o no? Sí, no, sí, por ahí la comida también. Oye, Juan, qué rico tenerlo acá en Miami, especialmente en Trendeando, sabemos obviamente de todo su trasegar durante esta época donde has estado en los Estados Unidos. Vas, vuelves, te veo en películas, te veo en series, lo veo en todos los socios, gracias a Dios. Sí, no, sí, ha sido una etapa muy chévere, o sea, yo no sé, yo creo que dicen también que los hijos traen el pan de bajo el brazo, pues no creo que va a cumplir dos años y me he estado volteando por todos lados. Y una panadería completa de vosotros. Sí, 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 lo que pasa es que tengo cuatro hijos también, ¿no? Ah, no sé, lo que tienes es un supermercado. Sí, 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 y no, muy chévere, muy chévere, hace ya unos meses nos mudamos a Atlanta y hemos estado allá, estoy entrando ya al mercado americano poquito a poquito haciendo cosas, tengo una manager en Los Ángeles, tengo gente en Atlanta y haciendo cositas. Claro, además que la gente que conoce a Juan Pablo diría, pero ¿por qué Atlanta? ¿por qué Georgia? ¿por qué acá? Pues a ver, es que Juan es prácticamente nativo de los Estados Unidos, es ciudadano, vivió mucho tiempo acá. Claro, esos ojos, ese pelo, la vida ha sido más acá que allá. Sí, 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 de alguna manera. Y mira que dices que los ojos y el pelo, y mi papá, que es el colombiano, era el caleño, ¿eh? Y ese es el rubio. Y ese es el monogamor. El monogamor, ¿verdad? Sí, 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 y pues porque mi abuela era de sangre escocesa, mexicana, era una mezcla. Una mezcolanza rarísima. Y mi mamá gringa que se fue a Colombia cuando tenía 19 años con el Cuerpo de Paz y conoció a mi papá y se quedó con el cuerpo de mi papá. Eso está muy bueno. Está un colombiano que conquista. Y bueno, yo lo sigo mucho porque me encanta, sobre todo la carrera de Juan Pablo, además que lo conozco a él y a su esposa hace mucho tiempo. Y me dio mucha alegría también ver que estás en la película, en una película reciente de la historia, que es bueno que le cuentes un poco a los televidentes de qué se trata. Sí, bueno, es una experiencia maravillosa. Fue lanzada en Estados Unidos el viernes pasado, el 15. Ya había tenido una pre-premier en el Festival de Venecia. ¿Cómo se llama la película? Se llama Loving Pablo. Loving Pablo. Fue un honor trabajar con Tenerife Cruz y con Javier Bardem, que hace el papel de Pablo Escobar. Yo sé que mucha gente dice, hay otra historia de Pablo Escobar, pero esta es una cosa maravillosa. Sobre todo porque, si tú me vas a corregir, es prácticamente la autobiografía de mi hija Vallejo. Correcto. Literalmente, donde ella habla de esa historia que tuvo cerca de Escobar. Sí, es basado en el libro de ella, que se llama Amando a Pablo, odiando a Escobar. Sí, es así. Y bueno, ellos lo trasladaron a Loving Pablo. Y bueno, tengo una participación con Penélope, el director es Fernando León de Aranoa. Hay algo muy importante, aparte de la película, que estaremos al tanto de verla, y sobre todo con tu papel. Pero, o sea, usted lo jala a Colombia, ¿no? Esa es mi historia. Y otra vez es que para acá. Él quiere estar aquí, pero no. Y es que Colombia otra vez es... Sí, sí, yo trato de irme y no me dejan. ¿Viste? No, no, no. Es que bueno... Sí, en Colombia te amamos, ¿qué hacemos? Gracias. Eso, mi vínculo con Estados Unidos, pues es innato, obviamente, por mi mamá. Entonces, yo he vivido mucho tiempo acá. Pero sí, pasa esto que de repente uno dice, bueno, no, me voy a ir ya, voy a trasladar mi familia, y empiezan a pasar cosas. Ahora, hay algo muy importante que también estabas diciendo, que es tu objetivo, lo ves más que todo aquí en los Estados Unidos, y especialmente en Los Ángeles. Especialmente en Miami. Diría no, más en Los Ángeles porque quieres llegar, obviamente, a Hollywood. Por eso hoy en día tiene un agente, si tú me corriges, en Atlanta, que le ha tocado, socio, reinventarse. Porque una cosa es que usted en Colombia no le hacen casting. Ajá, exacto, lo queremos a él. Hay papel, pero a quien lo quiere o no lo quiere, negociamos, punto. Sí, sí, sí. Pero aquí es como cuando uno entra a un tipo que el hermano es usted. Hay de todo, para todos los gustos, colores, sabores y tamaños. Y sobre todo allá que no hay latinos, ¿no? Entonces, sí, yo decidí volver a hacer todo desde un principio y presentarme a los castings como fulano de tal. Es más, ya les cuesta decir mi nombre. Estamos con aroma mundial. Sí. Yo sé que tú, el fútbol gusta de ti, tú no sé qué tanto del fútbol. Pero mañana es un día vital, socio, porque es que voy a Colombia a Japón. Sí. Y es el debut, además. Dices lo del fútbol. Una vez yo jugué con el equipo de actores en Cali, hace muchos años me invitaron a jugar. Pues, ¿qué te puedo decir? Metí un gol. ¿En serio? Pero en mi propia cancha. ¡Ay, no! Un autogol. Y Willington Ortiz estaba en mi equipo y estaba furioso conmigo. No, 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 me imagino. Pero si es un juego. No te explicaron que era la otra cancha. Mañana hay partido fundamental y todo el mundo tiene interés. Estamos así apostando una hamburguesa. Quiero lamentablemente decirte que ya hay marcadores parciales. Angélica dijo 2-0. Ah, ok. La niña dijo 3-0. 3-0. Yo digo 3-1. O sea que esos tres marcadores no los puedes decir. ¿Cuál puede ser tu marcador? Yo iba a decir 3-1, pero entonces voy a decir 2-1 ganando Colombia. 2-1 ganando Colombia. O sea que si tú llegas a ganar, nosotros tres te invitamos a hamburguesa. Ah, bueno. O te invitamos a un sitio que le decían el bochinche. Para nosotros. El bochinche. Claro que lo conozco. Por ahí no es más grande. ¿Hamburguesa o bochinche? Yo creo que bochinche. La única manera que se acabó el programa de hoy es que vamos a comer bochinche. Vamos a comer bochinche. Qué delicia. ¿Cuántas redes sociales antes de que te vayas? En Instagram. Son arroba Juan Pablo Gamboa oficial. Porque cuidado porque por ahí hay uno que se hace pasar. Ah, les encanta. Por ahí sí, me tocó poner oficial porque hay uno que decía como actor. Y ese no soy yo. En Facebook sí tengo Juan Pablo Gamboa actor. ¿Cómo sabes que es ese y no esa? Ah, pues sí, no, quién sabe, no sé. Es verdad, es una buena pregunta. ¿Quién sabe? ¿Vale a quién esa? Sí, yo los denuncié y todo. Y en ese momento que yo no le paraba bolas a las redes sociales, tenía más seguidores que yo. ¿En serio? Pero ya eso se solucionó. Juan, gracias, de verdad. Un feliz momento, saludos en casa. Muchas gracias. Espero que no sea la primera, ni la última, ni la penúltima. Ah, no, no, aquí volvemos. Ya vamos a ser vecinos ya que te vienes a Miami. Te esperamos acá, obviamente, más seguidito. Ah, no, ahí me abren un campito y hago un segmento y todo. Y siempre como traigo a Chinche, pues súper bien recibido. No vaya diciendo eso mucho porque quedó grabado. ¿Por qué ya me oyen? No, de una. Muy bien. Vamos a lo que pasa.